puedo tener que mover acá pero ya partimos estamos transmitiendo en vivo voy a conectarme a instagram para notificar que estamos haciendo la transmisión mientras voy esperando a que se sume pues alguna persona para las personas que vean esto grabado les comento que siempre son transmisiones en vivo en diferido y luego posteriormente pues queda grabada para que ustedes tengan acceso a ella así que eso por primera vez estoy transmitiendo en instagram y en youtube al mismo tiempo así que si me estás viendo acá por favor ve ya a mi canal de youtube que partimos la transmisión vamos a hacer acuarelas en vivo ya por ahí está voy a dejar el enlace para que se vayan conectando las personas y si no pues partimos nada más y que quede la grabación voy a preparar acá a copiar vínculo poner el enlace directo acá así que voy a partir voy a empezar haciendo la introducción parte unos cuatro minutos tarde y hoy vamos a preparar acuarelas bajo o con la formulación de las recetas crema en verdad guiados o orientados por el libro crema que tenemos gracias a la tienda de arte conservación y restauración yo entiendo que ellos también hacen envíos internacionales algunas alumnas y alumnos me preguntaron sobre cómo poder adquirir de repente este libro con la tienda yo creo que les quedaba uno ya en stock al menos después de nuestra transmisión les comentaba también que este libro está en inglés pero por supuesto yo les estoy haciendo les voy haciendo la traducción en vivo y este es un libro que se llama bueno es como el recetario de pigmentos cremer donde nos dicen básicamente cómo elaborar toda suerte de materiales pictóricos para madera pintura al óleo pintura al temple acuarela medium de acuarela por ejemplo acá calcareous interwash miren qué interesante no sé qué será esto cómo se prepara la caseína celulosa el pegamento a base de celulosa entonces de verdad es bastante completo este este libro digamos saben que me di cuenta de que estoy sin acceso a mí a mi laptop para ir viendo comentarios si es que los hay pero voy a tratar de conectarme desde mi celular es porque estoy en este momento con el celular de pablo de mi pareja pero lo que hay si me vio en los comentarios perfecto hola maría josé rocuán saludo por ahí entonces hoy vamos a trabajar con acuarelas en base a la goma arábiga y esto es importante porque hay muchas formulaciones para la acuarela hola gabriel de está también por ejemplo cómo hacer un water color medium sabemos que cada acuarela tiene su formulación y eso es lo que distingue de hecho a las marcas de acuarela no que cada una tiene formas específicas de trabajar los pigmentos o de trabajan con distintos aglutinantes y eso es lo que hace que eventualmente uno diga bueno me gustan más estas acuarelas porque tienen miel o estas porque usan goma arábiga o estas porque usan que se yo un goma de otro árbol así que eso siempre se valora hay algo que quiero partir diciendo siempre me preguntan mucho sobre qué opinas del guache es pues que es una técnica pictórica maravillosa no mi pintor favorito en la vida es edward monk y edward monk tiene muchísimas pinturas de hecho mis pinturas favoritas son con guache no es que yo odie la técnica es que como soy acuarelista siempre la edito porque el guac se caracteriza o el guache se caracteriza por ser opaco tiene generalmente un poco de calcio dentro de su composición es bien espesito y yo evito usar por ejemplo blanco o negro en acuarela porque tengo esta fascinación por la transparencia pero no es que no me guste sin embargo si hablamos como de especificaciones el guache es muy parecido o igual a la acuarela sólo que es opaco ya la acuarela es transparente y el guache es opaco por ahí está saludando ilcia hola ilcia hola cintia paulino también se conectó pero hoy nos vamos a dedicar a la fabricación de acuarela entonces miren partamos de lleno el material duro después les voy a hablar de los colores que vamos a preparar hoy que está muy interesante el método que sugiere el libro de cremer para preparar acuarela dice mix several drops dice severado es como mezclar algunas gotas de hay perdón estoy me confundí tomar acuarela en base a la goma arábiga porque ellos también tienen una receta en base a el miriam para acuarela que ellos también producen pero nosotros vamos a trabajar con hacer acuarelas en base a goma arábiga dice que para partir las piezas de goma arábiga yo no tengo yo tengo acuarela perdón goma arábiga en polvo que de hecho la adquirí hace un buen tiempo en conservación y restauración hola mané que rico así que estén acá así se ve la goma arábiga pulverizada pero quiero decirles que en conservación y restauración también vienen venden como las piedras de goma arábiga que son además bellísimas me lamento de no haber incluido en mi pedido solo porque como gozo estético es rico tener piedras de goma arábiga y esta es la fórmula para hacer acuarelas con goma arábiga ahora la goma arábiga como todo en el mundo de las artes tiene una historia fascinante recién estuve investigando un poco que es un material si se quiere hasta político el 80% de la goma arábiga del mundo se produce en sudán y hace un par de años hubo una polémica no menor porque un si no me equivoco un diplomático de sudán estaban en términos políticos importantes con los eeuu y este señor decía a ver eeuu ustedes nos deben el 80% la goma arábiga aparte de sudán la coca cola no existiría sin la goma arábiga y esto es algo que pocas personas saben pero bueno la goma arábiga se usa mucho en repostería también pero también está en la mayoría de bebidas en los jugos naturales se puede adquirir en farmacias claro que la que venden por ejemplo en conservación y restauración es goma arábiga producida finamente destinada a trabajarse en las bellas artes pero saben que es sumamente interesante esto porque la goma arábiga lo que es es bueno en el caso de la acuarela es el vehículo pero lo que permite es integrar integra muchos materiales sin ser un adhesivo entonces un elemento bien interesante desde ese aspecto yo estaba revisando esto de que por ejemplo lo que hace la goma arábiga por la coca cola es poder mantener unida el azúcar con la bebida de forma que no se sedimente en la parte de abajo estoy hablando de comida de bebida pero eso no quiere decir que no le no le debamos mucho desde las artes hoy se conectó francisca muñoz ribera qué rico que estés acá aguante pigmento y moleta entonces en el live anterior claro mencioné algunas cosas de pigmento y moleta si quieren ir a ver su cuenta por favor y hablando de gente como experta en producir estas cosas quiero sólo decirlo en donde hablábamos de pintura del templo entonces es bastante especial la goma arábiga y es como el aglutinante que se utiliza para producir acuarelas yo como les digo la tengo acá en polvo si ustedes quisieran comprar este polvo se prepara muy fácil hay que hervir agua y se utilizan dos partes de agua por cada parte de goma arábiga se genera una solución bien espesita pero también la pueden adquirir líquida yo en este caso por temas de la transmisión y de la practicidad voy a ocupar la líquida pero si la quisieran comprar pues esa es la forma de usarla disuelven este polvito en esas en esas partes de agua y tenemos la goma arábiga continuó después de esa introducción que me pareció bien importante de la goma arábiga también con decir que existe algo como una franja de países que se llama como la franja de la goma porque son los países que producen la goma arábiga y es igual es complejo no porque estamos hablando de sudán nigeria senegal si no me equivoco bueno una franja de muchísimos países a los que se les debe la producción de este material tan necesario para el mundo en las bellas artes pero también en otras en otros ámbitos comerciales digamos y siguen siendo sin embargo de los países más pobres del mundo de hecho también leía que se produce el 80% de este material allá en el mundo pero el 90% de las ganancias por la producción de este material muchas veces se queda en Europa así que había que insertar un poco este reclamo político porque me pareció interesante y bueno cuando tengamos nuestras pastillitas de acuarela a la mano consideremos que hay un proceso que ese material no salió de la nada es como ya existe se consigue en tiendas sino conocer cuál es la historia y por qué tenemos que validar tanto que exista este tipo de material eso es sumamente importante se acaba de conectar tía pame de mágicos colores otra amiga por supuesto de esta cuenta mucha gente amorosa hoy por acá así que la transición va a estar hermosa muchas gracias también por sumarte que esté la frank que esté la pame que esté la mania entonces bueno nos dicen que tener que la goma arábiga puede contener impurezas así que la solución debe ser filtrada dicen que otra posibilidad es básicamente poner estas piezas en total es como en una media digamos y disolverla de manera que ahí se conserven las impurezas y sólo caiga residualmente la solución de goma arábiga no como usar un filtro dice que pues la tiene que disolver totalmente que también el polvo se disuelve mucho más rápido por supuesto que las que las piedritas de goma arábiga y dice que es por eso de ángel visto y se puede evaporar con facilidad y debe ser mantenida en un refrigerador la durabilidad de esta solución pues puede variar añadiendo acá dice clavos de olor que es como lo hacen la mayoría de acuarelas artesanales biodocar que la verdad no sé qué es o preventol que tampoco sé qué es y para la acuarela mezclar la solución de goma arábiga con pasta de color o con pigmento en polvo que es lo que vamos a hacer nosotras y nosotros hasta que esté suave una para una pasta long free paste long free y claro libre como de grumos y después la pintura pues debe ser diluida en agua como sea requerido pues porque es acuarela agua así que eso esta es la receta que nos plantea crema yo voy a poner un por un por acá nuestro libro voy a estar revisando lo pero partamos de que yo siempre les digo además qué colores vamos a utilizar y hoy vamos a producir acuarela con dos colores bien térreos el primer color que elegí es tierra de siena tostada había olvidado lo bien sellado que viene esto desde conservación y restauración y yo tengo este toque de que me gusta mostrar los materiales en vivo no me gusta como producir o envasar el contenido lo siento lo siento o revisar antes sino que haya como una experiencia honesta acá en cámara la tierra de siena tostada acá dice que esta está hecha de pigmento amarillo 35 y pigmento blanco 21 así que igual esta es una tierra de siena tostada opaca porque tiene blanco el color es precioso ya lo vamos a ver en la mesa en todo su esplendor acá siento que que este ángulo de cámara nunca alcanzas a dejar que se luzcan los los pigmentos y voy a partir haciendo una funa en esta transmisión porque bueno yo viene muy entusiasmada yo recomiendo mucho este libro que en verdad muy interesante de la vida secreta del color a buscar el color siena dije ya porque les quiero hablar con las personas de una historia fascinante del color siena y tenemos sepia tierra de sombra momia topo no hay siena funa y dije como la vida secreta de los colores no va a tener no va a hablar de la tierra de siena habla de tierra de sombra que es similar ya les voy a contar por qué pero como introducción a esta experiencia fascinante que vamos a tener hoy quería mostrarles esta cita de otro libro de color que yo tengo que dice dadme un poco de barro del cruce de una ciudad un poco de ocre de una gravera y un poco de blanqueante y de polvo de carbón y os pintaré una imagen luminosa si me dais tiempo para degradar el barro y suavizar el polvo y eso lo encontré hermoso como que me inspiro solo leyéndolo porque la magia de la tierra de siena es que precisamente es como es tierra es barro y también precisamente pensando inspirándome en esta fórmula vamos a ocupar negro vid que vino sellado acá súper bien y vamos a hablar del negro y la acuarela porque me parece que es interesante cruzar esos temas y que no se quede todo como una muestra práctica de cómo se hace algo para eso están los emprendimientos que se dedican a ello como Pigmenta Lab o Geraldine McKinnon o Pigmenta y Moleta Loreta Millelén varias personas que mencioné en el live anterior sino que nos dediquemos también a hablar de estos colores y por qué es tan fascinante pero esa frase, bueno yo suspiro, me emocionó cuando la leí y como les decía en el otro libro, en el de la vida secreta de los colores nos hablan de tierra de sombra pero eso no es menor porque en verdad la tierra de sombra tiene mucho que ver con la tierra de siena básicamente los pigmentos siena como por ejemplo obtienen este color como esta es siena tostada pero obtienen el color amarillento característico de yacimientos de hierro y de manganeso cerca de ellos los colores tierra de sombra, presten atención a eso tienen los mismos metales y yacimientos o sea también es manganeso y también es hierro pero la diferencia es que las sedimentaciones son distintas y por eso la coloración hace que se vea distinta también los ocres por su parte obtienen el color hierro de la hematita que también está presente en estas tierras y algunas tierras verdes obtienen su color de silicato de hierro recordemos que también hay un color precioso en la pintura que es precisamente tierra verde hay otras cosas interesantes sobre la tierra de siena yo voy a ir, bueno voy a separar acá ya leímos estas frases mientras les voy contando yo le puse a mi hija siena creo que cada transmisión lo cuento porque creo que los pigmentos de la tierra son los más humildes recordemos que fueron los primeros pigmentos que de hecho ocupó alguna vez el ser humano para comunicarse fueron los óxidos ferrosos si nos fijamos en las cuevas de las cox o las cuevas de altamira así que tiene cierta magia y precisamente lo que los hace tan especiales la tierra de siena se caracteriza porque es la parte superficial de esa tierra bueno, partamos porque literalmente es tierra este color viene, es su formulación original venía de las tierras de la ciudad de Siena estos depósitos aproximadamente entre 1925 y 1930 se agotaron y se comenzó a producir de forma sintética o a exportarse tierras similares de otras tierras como tierra de Sicilia o tierra de Cerdeña entonces, sí, los depósitos originales se agotaron y hoy día tenemos estas como este que yo tengo acá que es una fabricación sintética que es de pigmento amarillo y de pigmento blanco y por qué decimos que es sintética porque el color se ve igual a la tierra original es el mismo color pero por supuesto que no posee las mismas propiedades lo que caracteriza a la tierra de Siena recordemos que la tierra, si pensamos en estratos se sedimenta los metales más pesados o más densos generalmente están en la parte baja de la tierra en la parte más profunda en la tierra ya es baja en la parte más profunda y lo que queda en la parte superficial o en suspensión son estas partículas más delgadas o más finas de tierra de Siena que es lo que le da su cualidad transparente a este color y por eso en la historia del arte siempre ha sido tan venerada la tierra de Siena porque es un color con mucha tensión es altamente pigmentado pero también muy translúcido muy transparente por lo fino que es el pigmento por estar en la superficie ¿eso qué significa? que servía muchísimo para hacer veladura sobre la piel que se viese como brillante para generar sensación de perspectiva atmosférica o de distancia por lo transparente que era el color pese a que igualmente era vivaz entonces estas cosas siempre me parece pues importante mencionarlo el tema de las moléculas produce eso y que la tierra de Siena en verdad son los mismos sedimentos de la tierra de sombra pero en distintas condiciones acá tengo algo que les quiero leer que no había dejado a la mano y dice pigmentos como la Siena son tierras muy delgadas ah no esto es parte de lo que ya les había leído traslúcido y delgado no, ¿dónde está? había algo que les quería leer que no había memorizado y estaba aquí son de los pigmentos con mejor estabilidad y permanencia hoy en día muchos fabricantes de pigmentos seguimos utilizando tierras que aunque no proviesen de Siena como este que yo tengo acá poseen características similares no obstante muchos fabricantes comerciales producen sus pigmentos Sienas con colores sintéticos modernos PY42 y pigmento rojo 101 también es importante muchas veces me han preguntado algunas alumnos y alumnos voy a dejar de lado acá el texto como para no aburrirles prefiero hablar desde voz propia como que ya ¿y qué es la Siena tostada? la Siena tostada es Siena que tuestan es Siena que se tuesta y por eso lo que hacen es activar el óxido ferroso al calentarse se convierte en su versión rojiza que es la hematita de la que también vienen otros tipos de pigmentos muy especiales como el Caput Mortum y acá lo que ocurre es que pues adquiere tiene las mismas propiedades de la Siena convencional que en el fondo la Siena pura es un ocre amarillo la tierra de Siena pero tostada adquiere este color más rojizo caramelo precisamente pues porque se tostó o se llevó a esas temperaturas entonces yo acá tengo un poco de Siena tostada miren lo voy a aplacar así y lo voy a acercar porque igual quiero que ustedes lo vean esto parece un trozo del gran cañón erosionado si tienen dudas vayanme preguntando nada más pero así se ve en verdad es un color precioso y como les decía pues vamos a lo que vinimos vamos a trabajar con goma arábiga voy a preparar acá un un pocillito que tengo yo voy a ocupar la goma ya diluida eso quiere decir que ya la ya venía en este formato la pueden adquirir en conservación y restauración diluida en piedra o en polvo también y prepararla pues ustedes como les comentaba al principio y lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de goma arábiga algunas gotitas y ponerlas en esta pequeña erupción que bonito es precioso de pigmento ya yo voy a utilizar esta cucharita porque de verdad es súper cómoda la vez pasada utilizamos espátula y en verdad puede ser el primer paso si queremos trabajar pero yo igual voy a continuar con una moleta así que que pues nada este no es el paso final único también tenemos que poner en nuestras acuarelas para ir haciendo la solución diluir la solución en lo posible agua destilada o agua hervida el agua destilada la venden en farmacias recuerden que esto es muy importante porque el agua también viene con impurezas de la llave que pueden afectar eventualmente nuestra formulación entonces tenemos que ir trabajando un poco a ojo las personas que se dedican a la fabricación de pigmentos voy a hablar aquí por ejemplo por pigmento y moleta o pigmenta la etcétera tienen fórmulas que son bastante precisas sobre cuánto tiempo moler cuánta cantidad de goma arábiga añadir para que los colores siempre sean los mismos y se mantengan estables la calidad para poder ofrecer un catálogo con fórmulas precisas yo por supuesto en calidad de amateur no tengo esas formulaciones acá lo hacemos experimental pero es algo que les recomiendo si ustedes quieren hacer sus propias acuarelas que ojalá vayan anotando en lo posible todo lo que va ocurriendo con ese color como que ah mira le añadí más gotas y me gustó más lo que ocurrió cuando añadí más gotas voy a partir ahora con la moleta le añadí más agua y me gustó más como se esparcía el color con más agua le puse goma arábiga y quedó un poco más elástica la composición que ustedes pues vayan viendo cuáles son las cualidades que ustedes esperan de un pigmento el color tiene a tostadas precioso miren es como este como les decía ya decía en el en el frasco de conservación y restauración que tenía pigmento blanco así que yo la verdad lo lo esperaba bastante opaco porque esa es la cualidad de los pigmentos que tienen blanco y esto dependiendo de la cantidad de diluyente que yo le ponga podría terminar pareciendo un poco más guach miren que hermoso se ve el color pero así se ve más o menos yo igual me quise poner un poco experimental acá aunado a la receta de cremer y preparé tenía en baño de maría un poco de miel que bueno por las temperaturas tan elevadas ya se había endurecido y dije oh igual le quiero poner algo de miel a a mi acuarela siena porque eso le da elasticidad cierto voy a poner acá puse harta miel pero yo quiero que este pigmento me quede lo más transparente posible en el fondo la miel nos da elasticidad y también nos ayuda en términos de conservación la miel es uno de los pocos materiales que nunca vence eso lo encuentro fascinante pero como también decía el libro de recetas cremer ustedes pueden trabajar con esencia de clavo de olor que se usa mucho en las artes en verdad cuando uno prepara tela de lienzo la imprima para trabajar se le pone clavo de olor para que ojalá los bichos no no consuman parte de ese material si definitivamente con la miel se volvió más elástica esto también hace que este pigmento quede bastante humectado bastante hidratado y que es lo que ocurre con ese tipo de pastillas de acuarela que uno después siente que no se secan nunca que siempre están humectadas o húmedas como por ejemplo las M Graham acá al borde yo por ejemplo tengo esas partes de pigmento que en una molienda más profesional profesional como efecto de que alguien las fuese a vender y no fuese para uso propio se tiene que evitar a todo costo y así se va viendo esta siena tostada yo incluso le pondría un poco más de agua pero no quiero que me quede tan ligera y el otro color que vamos a ocupar hoy para hacer nuestras muestras de acuarela porque después obvio vamos a pintar para ver cómo resulta esto no nos vamos a quedar solo con la experiencia de la molienda es el negro bit que está hecho de pigmento negro 8 pvk8 lo que me gusta del negro bit y me parecía especial o importante traerlo acá a nuestra clase es que el negro bit es un benegro natural es muy parecido a la producción del propio carbón esto es planta y mucho sedimento natural quemado se parece en su subtono al negro bujía ya yo si no me equivoco tiende a ser más bien cálido que frío y es un pigmento natural porque se produce eso de quema de mineral y me parece importante mezclarlo ahora siempre vamos a entrar en una polémica no menor con respecto al negro en acuarela voy a poner un poquitito de acá porque los quiero quiero como en el fondo hacer un negro mezclado con con siena y esa polémica va de que en muchos acuarelistas le tenemos un poco de pavor al negro yo por ejemplo ocupo gris de paint porque el negro es opaco es denso es un color que generalmente muchas personas utilizan para detallar o para enfatizar algunos detalles de la pintura la acuarela y eso tiene más bien constructos más bien no sé gráficos ¿no? como lineales de hacer líneas más duras y es algo que yo evito miren voy a hacer algo que debí haber hecho al principio pero si me acordé ahora hagámoslo bien desde este punto que es ponerme guantes y el negro vid es eso el negro vid que pueden comprar en restauración es natural es como 100% material quemado ¿no? bastante como el carboncillo pero voy a poner algunas gotas acá estamos y como les decía voy a tomar un poco de goma aradiga de acá no me importa mucho que se contamine con lo que ya venía preparando de de tierra de siena porque los voy a ocupar los dos y voy a ponerle también un poco de miel hoy que ya se había empezado a endurecer mi miel así bastante a ojo y yo no quiero un negro puro quiero mezclarlo con tierra de siena para ver si me da un café profundo probablemente muy parecido al café Van Dyke así que voy a ir jugando acá miren es un negro súper profundo no sé si obviamente hay negros que son menos densos que otros que tienen más tendencia como el al griso que son como plomo pero este es hipercubriente y me gusta porque es un negro natural entonces esto en la acuarela como que muchos acuarelistas le tenemos un poco de terror al uso del negro y uno como que en cierta medida lo evita y dice pucha si alguien está ocupando negro no trabaja bien la transparencia y como un prejuicio tal vez pero con las condiciones adecuadas y con la correcta disolución nos puede ayudar a neutralizar muchos colores es decir no ocupándolo en su máxima sino en su mínimo con harta agua y dije ¿por qué no preparar acuarelas y preparar negro para que igual tenga un guiño distinto a lo que se esperaría de hacer unas acuarelas convencionales miren es súper denso de hecho el siena que había preparado que yo esperaba como leer acá como subtono no lo veo todavía vamos a ver cómo se comporta en el papel que es como la prueba del fuego ambas pinturas que tengo acá son bastante elásticas tienen harta miel la miel no se incluye en la receta de cremer soy yo de exquisita y bueno también es importante mencionar escuchen voy a dejar de hablar para ver si ustedes alcanzan a escuchar y díganme por favor si se oye el sonido de esa molienda eso quiere decir que este pigmento le falta muchísimo rato de molienda hasta que quede realmente fino e integrado con el material dependiendo por supuesto de su interés por eso el trabajo de molienda no es una cosa a la ligera no es como sentarse y mezclar nada más sino disfrutar y amar ese proceso quienes se dedican a las acuarelas de forma profesional pues ya lo sabrán y a ver aquí lo estoy tratando de extender un poco para ver si se llega a percibir algún tipo de transparencia pero en verdad es bastante cubriente y tengo aquí mis dos tonos tengo tierra de siena y tengo negro vid si ustedes buscan igual tutoriales por ejemplo en Winston & Newton tienen unos tutoriales bastante buenos y cortitos de unos dos minutos sobre como hacer acuarelas van a ver este mismo proceso pero resumido y eso quiere decir que no es que sea complejo pero yo creo que para llegar a resultados óptimos siempre hay que procurar probar todas las condiciones posibles así que voy a ocupar este papel este es Canson guarro grano grueso no es mi papel favorito de Canson hay otros que sí son mis favoritos pero me parece que tiene una textura rica para ver cómo se comporta Watercolor Sue dice hola bella oh no no me dijeron bella hola sobre qué superficie hacen las acuarelas esto es una losa en una tabla de cerámica que me facilitaron desde la tienda de conservación y restauración y que ustedes pueden adquirir en tiendas de construcción y también lo otro que tengo acá son unos godets o cajas o pastillas de color que es donde generalmente se van llenando las acuarelas esto también tiene unos procesos especiales no es como llenarlo y ya y me olvido de ello generalmente lo que ocurre con eso es que esto se llena de burbujas y llenamos todo el pan de una vez y el pigmento no se comporta de la mejor manera de hecho yo he probado muchas acuarelas artesanales que tienen ese problema como que salen burbujitas o se abren hoyos inmediatamente y yo ah ya sé lo que ocurrió no lo hacen bien y por eso siempre pueden ver en mi Instagram que acuarelas si recomiendo porque sé que siguen los procesos adecuados para llenar godets pero así se ven en conservación y restauración pueden conseguir esto también hay unos más chicos que son como la mitad de este puerto que son como los godets convencionales y eso pues tiene un proceso de llenado que se va haciendo por capas y con unos tiempos especiales entonces voy a tomar mi pincel con agua quería hacer un disclaimer la vez pasada yo ocupé un pincel y dije voy a ocupar un pincel que no me duela perder y era un pincel de Deiler gracias gracias era un pincel en la forma y materiales que usas la calidad es igual o inferior a las altas calidades de marcas profesionales es una buena pregunta voy a empezar poniéndole un poco de agua para ver cómo nos va con nuestra tierra de siena ay que lindo quedó eso depende del criterio de la persona que está adquiriendo las acuarelas artesanales por supuesto artesanalmente tienen cualidades que generalmente no tiene una empresa industrial como determinadas texturas o colores muy específicos que tal vez una fabricación en masa de manera industrial no se consigue también muchas veces las acuarelas artesanales tienen porciones de miel que nos garantizan mayor durabilidad y también por eso tienden a ser más caras porque son productos más exclusivos miren me gustó mucho cómo quedó esta composición siento que puedo conseguir gran densidad del color pero si lo esparzo con agua igual miren como que queda súper transparente como que siento que no quedó o muy opaco o muy claro sino que quedó versátil eso así que va a depender del criterio de cada quien les estaba comentando algo antes y se me fue un poco la idea voy ahora con el negro bit no es que de verdad es demasiado espeso pero sí podemos ver lo que yo les decía que tiene una tendencia más bien cálida o propia como del negro humo ven que hay negros que tienden más al azul y este bueno es precisamente como el carbón que se va viendo más más claro con más tendencia al humo quiero ir haciendo algunas pruebas a ver hagamos algunas composiciones florales por acá voy a desplazar un poco esto en la mesa y si alguien me puede ayudar con el hilo porque siento que les estaba contando algo que creo que era importante igual antes de de la pregunta que igual estuvo súper buena por favor ayúdenme y vayamos viendo cómo se comporta el pigmento yo lo encuentro súper rico en todo caso hasta ahora estoy como muy muy satisfecha de por sí creo que el color es precioso tengo debilidad por los hienas que les puedo decir así que voy acá diluyendo y además creo que tiene súper bonita dispersión como que no no se queda el el es más rentable a la larga hacer sus propios materiales nuevamente creo que es una cuestión de criterio porque depende de si siempre queremos ocupar los mismos materiales si nos interesa tener colores exclusivos como pudiese ser el caso de hacerlos nosotros mismos o de comprarle emprendimientos que hacen pigmentos especiales y que solo ellos tienen como esas formulaciones que tal vez no me ofrece el mercado convencional yo diría que es un artefacto de es a gusto del artista por ejemplo hay personas a las que les gustan mucho los pigmentos más sintéticos como fluorneón a mi me cargan no me gustan pero es una cuestión de gusto ah si ya recordé lo que les estaba diciendo que en la transmisión anterior yo dije que iba a ocupar un pincel que no me dolía perder y era un pincel deiler lo estaba viendo después con mi pareja y me decía uy que pesada y yo le decía no pero no es que no me duela perderlo por ser deiler si tengo muchísimos pinceles deiler y me encantan es por el hecho de que era un pincel si ustedes se fijan de punta muy larga y muy fina que se ocupa generalmente para detalles que yo como mancho mucho no tiendo a ocupar pero no era por otra cosa así que eso eso quería aclarar miren voy a tratar de hacer acá algunas gradaciones entre un color y otro a ver de verdad creo que la dispersión está súper rica cuéntame sus opiniones o si alguna vez han probado hacer sus propias acuarelas o quiénes son sus acuarelistas artesanales favoritas o favoritos que ahí seguro sé que más de una y más de uno tienen ay miren qué bonito cómo se dispersa el negro aquí estoy haciendo como estas flores imaginarias bueno en todo caso esta es una mezcla bien especial porque tenemos un sintético que emula el color de la tierra que son los sienas hoy se arma una granulación bella entre ambos colores ojalá hacerlo greber y un siena sintético producido en laboratorio porque el color es exquisito es como caramelo así que ahí está de verdad me gustó mucho el resultado y estoy muy feliz con haber hecho precisamente esta mezcla yo me hago mis propias acuarelas y conservación y restauración tiene maravillosos pigmentos sí y sabes que estoy tan feliz conmigo misma de haber pedido este color no sé cómo se ve en cámara a mí se me ve un poco más opaco de lo que yo lo estoy viendo en vivo pero es como súper súper vivaz increíble y bueno así se comportan si quieren hagamos antes de despedirnos una prueba de dispersión rápida así que voy a lavar bien el pincel voy a poner acá un poco de agua voy a poner acá un poco de agua y bueno la cualidad de la acuarela es que ojalá disperse bien que no sea tan densa como por ejemplo cuando tenemos cosas con aglutinante animal cómo saber comprarlos wow yo creo que esa es un poco la magia de ir experimentando voy a huerlo más no tiene tanta dispersión este color sí o sea se dispersa sí pero no tanto como yo esperaría va un poco el criterio de ir probando pigmentos y ir sabiendo que te gusta por eso yo nuevamente rescato un poco el oficio de hacer acuarelas artesanales pero lo que sí te puedo decir es que no son caros de verdad no lo son o sea uno puede hacer una compra de unos 10 pigmentos y no gastar más de 15 dólares que consideren que con 10 tarritos de pigmentos te puedes hacer todas las mezclas habidas y por haber posible de tus colores favoritos oh miren el negro el negro bit sí esparce mucho más no sé si notan cómo se va abriendo parece casi tinta sí o no por favor díganme si ustedes lo ven creo que de hecho está como para hacer aquí un juego con esa dispersión un gatito voy a sacar un poco de acá increíble me encantó muy hermoso cómo dispersa este negro creo que para quienes disfruten por ejemplo los trabajos en tinta tal vez este es un recurso sí un recurso que está bueno echarle el ojo dispersa muy muy bonito un negro intenso denso me encantó así que esa esa era nuestra prueba miren acá que ya está secando no es que se armaron unos matices preciosos en la mezcla de color voy a acercárselos a ver si es visible en la cámara miren acá están ocurriendo cosas muy interesantes como que esas mezclas de color parece casi como pigmento no sé quemado como tostado humo está precioso así que espero que hayan disfrutado la transmisión es la idea de estos contenidos que puedan entender un poco más los materiales conversar de ellos de su historia me detuve un poco en la historia con la goma arábiga pero lo encontré interesante también con el color siena y nos vemos en una próxima transmisión donde vamos a estar hablando de pintura acrílica ustedes pueden hacer pintura acrílica en casa y en conservación y restauración venden los químicos para hacerlo eso es como joyita así que ¿cómo saber la cantidad de agua que vas a agregar a la goma arábiga si viene en piedra en piedra pregunta Gabriel de Gabriel lo importante es que quede espesa que sea densa que no sea muy líquida ni tampoco es en latinosa mira esta ya venía diluida y debería llegar a un punto parecido a este si te sirve de referencia eso así que nada nos vemos pronto disfruté mucho esta experiencia voy a guardar ahora mis colores en godets porque amé como quedó sobre todo el siena estoy como muy impactada Sara Graham así que nos vemos pronto cariños y muchas gracias por sumarse que estén muy bien chao voy a utilizar acá y Gracias.